Me encuentro aquí en la compañía del Brigadier General Jaime Andrés Valencia, quien nos va a dar un balanso de cómo fue el desarrollo de esta carrera donde tuvimos participación de muchas personas. Buenos días para todos de nuevo. Entonces, sí, gracias por primero estar acá acompañándonos en la carrera. Corre como el viento, 104 años celebrando nuestro aniversario de la Fuerza Aeroespacial Colombiana este año. Teníamos más de 700 personas participantes el día de hoy en dos modalidades, 3 kilómetros y 10 kilómetros. Y bueno, fue un éxito total el día de hoy haber estado acá con todo el personal y haber tenido otras actividades paralelas al evento. Tuvimos la oportunidad de ver muchas familias también participando, salieron con sus niños, con sus mascotas a correr estos kilómetros. Sí, digamos que es un día de familia, ¿no? La familia aérea se encuentra acá hoy para celebrar 104 años de la Fuerza Aérea Colombiana y bueno, estamos muy contentos porque vimos mascotas, vimos dos niños, dos coches corriendo que también corrieron 10K. Una familia corrió 10 kilómetros con su hijo y bueno, fue muy interesante ver esas familias reunidas el día de hoy. Sí, la verdad fue, me emocioné en el momento cuando vi esa familia que corrían unos con sus coches, otro un niño en silla de ruedas y tu mamá empujándolo corriendo. Me pareció muy bonito. ¿Cómo un evento de estos integra a las familias? Esa es la idea, la idea es a través del deporte, a través de, digamos, de buscar unos espacios para poder centralizar a la gente en un evento como este, pues que se reúnan y cumplimos el objetivo. Como lo viste, llegar a la meta, fueron aplaudidos a su llegada y fue emocionante al ver a estas familias cruzar la meta después de 10 o 3 kilómetros. Bueno, y también tenemos ventas. Ah, bueno, también tenemos, sí, organizamos unos emprendimientos de las personas para poder lanzarlos y poder abrir espacios de mercadeo y de emprendimientos familiares. Eso nos sirve a todos, como esparcimiento, como generación de ingresos, por salud también porque se hace deporte. Sí, fueron diferentes factores, el deporte, los emprendimientos, zonas lúdicas para los niños y, bueno, también los premios que se dieron a los ganadores. Bueno, en general, de verdad, muchas gracias por hacer que todos estos eventos se hagan en compañía de todo el equipo de trabajo de la Fuerza Aérea, que no solamente están ahí para cuidarnos, sino también para integrar todas las familias y que tengamos momentos sanos. Sí, por fortuna vinieron muchas personas de diferentes partes de la ciudad, del país y, bueno, fue un día muy especial para nosotros y, sobre todo, que cumplimos las metas, deporte y reunir las familias como queríamos también, como hablamos anteriormente. Bueno, general, muchas gracias y a todos muchas gracias ahí por estar conectados.